Bueno, presentación de... Hola, soy Alejandro y soy la abeja. Hola, soy Cristian y soy una hormiga. Hola, soy Diego y soy hormiga. Hola, soy Sebastián y soy una hormiga. Hola, soy Paola y soy la vecina buena onda. Hola, soy Enzo y soy el león. Y esto es la reactivación de la quebrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Rar, químico. Hola, soy Freddy, el vecino Mala Onda y ahora soy el vecino Buena Onda. Me di cuenta que soy una persona cansada, me molesta el ruido. Me molestaba que yo trabajara de acá porque le estaba molestando mi día de descanso. Sin embargo, veo que ahora todo esto está transitable y ha sido un beneficio para toda la comunidad. Hola, soy Paola, la vecina Buenahonda. Me di cuenta que a través de la empatía y el trabajo en equipo, que ahora se pueden lograr grandes cambios en la comunidad. Y en apoyo, viendo cómo podemos apoyar al amigo Buenahonda, poder también sumar más gente. Hola, soy Nicola, vecina espaculizada. En un comienzo, me trataban de ayudar para poder pasar, no entendía lo que estaban haciendo, pero luego de que trabajaron, de que se pasaron, pude darme cuenta de que podían trabajar unidos en pos de un propósito y eso nos ha contestado todos como vecinos. Así que quede feliz. Gracias. Hola, soy la presidenta de la comunidad. y ahora concordamos en que no puede ser difícil construir todo esto o reconstruir. Pero ahora lo vemos y sabemos que esto ha sido nuestro esfuerzo, así que estamos. Hola, soy Alejandro, soy la beca. Bueno, los miradores van a estar abiertas alrededor del entorno y me tocó encontrar con esta situación en particular en la que ya había estado. Y me acordé que era un amigo de Araña León. Lo fui a buscar a ver si podíamos iniciar un par de gente para que nos vinieramos a limpiar. Lo logramos. Luego lo vimos en cuenta de que esto era un beneficio para la vecindad, así que me acordé que los vecinos también podían ser parte de su trabajo, así que una vecina con una amiga nos ayudó con la familia. Y también por otro lado teníamos un vecino que no era muy amable, pero con la labor de todos y con la ayuda también de los otros actores, les pudimos demostrar que esto era un beneficio para la vecindad. Hola, mi nombre es Benzo, soy el director de la Universidad. Y para mí fue un gran sentido liderar y designar tareas, pero me di cuenta que es muy importante el trabajo en equipo y si se lucha, si trabaja con un objetivo claro, por más que existan estos obstáculos como el vecino, al final la consecuencia va a ser que... ¡Gracias!